Mauricio era un joven que gustaba mucho de jugar fútbol. Nunca pensó que un rayo terminaría con su vida mientras jugaba con sus amigos bajo la lluvia. Su madre recuerda el fatídico día con dolor. A mi hijo siempre le gustaba jugar desde pequeño y de hecho siempre yo le decía que cuando lloviera no jugara por lo peligroso que era. Pero bueno pues a él así era lo que más le gustaba. De hecho siempre decía que con la lluvia le gustaba mucho más. Con sus 17 años pertenecía a una filial del Cruz Azul y su pasión por el fútbol era tal que nunca faltaba un partido. Incluso ese día había metido un espectacular gol. Él siempre su sueño fue ser un futbolista profesional aunque pertenecía al Cruz Azul. Era su pasión el Cruz Azul. De hecho en su caja siempre ahora que fue velado estuvo playeras del Cruz Azul. Los seres queridos de Mauricio y sus compañeros de equipo no dan crédito la forma en que murió. Su mamá asegura que exigirá a las autoridades que coloquen para rayos en los campos de fútbol. Sí, yo ahora le digo voy a alzar la voz para que eso no vuelva a suceder y tratar de exigir que coloquen para rayos. Yo sé que las posibilidades son muy pocas pero en esta ocasión sucedió y me tocó a mí, tristemente, ver a mi hijo ahí tendido. Hay que morirse en la cancha decía Mauricio. Pero esta vez, esa frase se convirtió en realidad por la culpa de la naturaleza. Un rayo le cegó la vida, pero su recuerdo y el amor de sus familiares seguirán para la eternidad. En la Ciudad de México, Enrique Hernández, cierre de edición.